Es en la calle 21 de marzo en la colonia nueva de Agujita Comunidad de Sabinas, Coahuila, donde habita Cristian N., presunto dueño de la mina El Pinavete, y donde se encuentran atrapados días carboneros tras una inundación el pasado 3 de agosto del año en curso. En una vivienda modesta en color rosa, nos recibió el padre de Cristian, un hombre adulto mayor, pero quien se negó a brindarnos entrevista ante las cámaras. Su rostro denotaba preocupación y sabía que lo buscaban para preguntar por su hijo. No está prófugo como dicen, nos refirió, él aquí vive conmigo pero ahorita no está. A decir de su padre, Cristian no es el responsable del lugar donde trabajaba, él solo era el chofer, era quien iba por los trabajadores. Dijo desconocer si estaba protegiendo a alguien más o estaba siendo amenazado. A decir del padre de Cristian, es un hombre que no se le veía con dinero como para ser el dueño de una empresa, ni siquiera coche tiene, no se le ven reuniones o viajes, sin embargo la Fiscalía General de la República ya ha girado una orden de aprehensión en su contra. Por su parte, las 10 familias de mineros atrapados interpondrán la denuncia contra quién o quienes resulten responsables. Buscan que pague por lo que hizo, señaló Marta Huerta, viuda de minero. Y no vamos a parar, vamos a hacer todo lo posible las 10 familias, ya lo hablamos, ya lo platicamos entre nosotras y ahorita también vamos a andar en estos días en eso. Queremos al responsable, lo queremos, vamos a presionar, si no hay más, no sé qué tengamos que hacer, pero esto ya no se puede quedar así. ¿El responsable no es Cristian? Desde el mismo momento que tú firmas para ser la dueña de un carro, ¿quién es la culpable? Pero bueno, eso ya lo veremos. La vamos a poner en estos días, porque pues cada una hemos tenido muchas cosas que hacer, asuntos que arreglar, ¿verdad? Pero ya, nosotros ya andamos en eso. ¿Contra quién resulta responsable? Exactamente, contra quién o quiénes resulten responsables. Las imágenes Néstor Flores para Telediario Adriana Cruz.